Sandra Isbasa, solo se ha metido Sandra Isbasa en esta final, elegantísima, completísima. Va a hacer otro salto del grupo 5, rondada, un poquito bajo, en el segundo vuelo, rasante, y hace inmortal adelante con pirueta en el segundo vuelo, un salto de nota de partida 6-10. Fíjense qué grandes zancadas da, aprovecha muy bien, le ha faltado un poquitín de altura en el segundo vuelo. Ha caído de la zona central, saltó muy complicado a las piernas, realmente no ha estado en una posición muy limpia en la segunda fase del vuelo. Algo dobladas, preparándose para la recepción. Y una nota de dificultad de 6-10. 14-900. Vamos a ver el segundo salto, porque ella también es capaz de hacer el Yurchenko con doble pirueta. Y una nota de partida 5-8, son saltos que tiene en la recámara. Ahí está. Ha ido a por medalla, nota de 6-10 el primero, 5-8 el segundo. Sandra Izbasa, de 22 años, ya tiene la base veterana, el equipo rumano. En Izbasa y Ponor, mucho mejor en altura la segunda fase del vuelo de este segundo salto, comparado con el primero. También es ligeramente más sencillo, porque hacer esto no es nada sencillo, pero sí que es este salto un poquitín más sencillo que el anterior. Va a tener una buena puntuación también y desde luego acaba de marcar la primera posición y se acaba de colocar en primer lugar. Este salto ha sido de 14-866 y se coloca en primera posición con 14-883.